El proyecto de extensión en realidad surge en el 2013, a pedido de la Escuela Primaria número 216 que se acerque a la directora, preocupada por distintas formas de aprender de los estudiantes, que requieren ritmos, que tienen ritmos distintos de aprendizaje, pero además los problemas de repitencia. Frente a eso viene acá la facultad y generamos un proyecto donde las estudiantes de la carrera de educación primaria se incorporan como colaboradoras al aula y al mismo tiempo a nosotros nos daba la posibilidad de que las estudiantes mejoraran o fortalecieran su formación antes de la residencia al aula. Este proyecto que empezó en el 2013 como una prueba piloto se consolida en el 2014 cuando entramos a la convocatoria de los proyectos de extensión universitaria, los PEU. Ahí logramos entrar en esa convocatoria ya con un equipo más amplio que está integrado por Laura Conal, Verónica Delgado y a Analia Speter como profesoras de la facultad. Y también por qué se amplía el proyecto. Porque otras escuelas piden, digamos, cuando se enteran de cómo está trabajando la universidad con la escuela 216, piden que nosotros, si podemos, ingresar a esas otras escuelas. Y empiezan a participar la escuela 264, la 84, la 26, la 237 y la 241. El impacto no fue inmediato. Pero a medida que transcurre, ya llevamos desde el tercer año dentro del marco del PEU, sí se notan los cambios en las relaciones. Entonces, todo ese aspecto de reflexión, análisis, tiene un trabajo en la escuela con la docente conformadora, pero también en el aula universitaria, donde desde práctica 4 realizan un análisis de los diarios de clase que llevan las estudiantes, reflexionan sobre su posicionamiento político-ideológico como futuras docentes y también analizan la complejidad y la inmediatez del aula, que es una clave fundamental para tomar las decisiones. Tiene mucha, si es única, verá. ¿Y de qué será? Porque te ubica en un lugar previo a la residencia, donde no tenés la responsabilidad de llevar adelante el aula, pero donde sí te das cuenta de lo complejo, lo difícil, lo que significa ser docente. Por cómo se fue dando el proyecto. Yo creo que la importancia que tiene es que logró articular la docencia con la extensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!